Vamos a ver rápidamente la absorción de vitaminas y minerales en el intestino delgado. Entonces, ¿qué minerales vamos a tener? Vamos a ver el fierro. ¿Qué vitaminas vamos a ver? Vamos a ver el folato. Folato que es la vitamina B9. Y vamos a ver la vitamina B12. Vitamina B12. Entonces, ¿en dónde se absorbe el fierro? El fierro o hierro se absorbe en el odeno. En el odeno. Y recordemos que el hierro lo podemos tener en estado de 2+, o en estado de 3+. Es mejor absorbido en el estado de 2+, en el odeno. También se puede absorber en el estado 3+, pero es más fácil absorberlo en el estado 2+. Y de hecho, la vitamina C promueve que el fierro o que el hierro que esté en el estado 3+, se pase al estado 2+, y entonces es más fácil absorberlo. Entonces, vitamina C hace que el hierro que está en estado 3+, pase a hierro en estado 2+, y es así como lo absorbemos en el odeno. Entonces, se absorbe en el odeno en el estado 2+. El folato lo absorbemos en el intestino delgado, o sea, en el odeno, en el yayuno y en el hílion. Y la vitamina B12 la absorbemos en el hílion, junto con el factor intrínseco de la mucosa, con el factor intrínseco de la mucosa, y junto con la bilis. Entonces, en el hílion hacemos la reabsorción de las células biliares y reabsorbemos la vitamina B12, que está unida al factor intrínseco de la mucosa. Y eso es importante porque si tenemos un paciente, si tenemos un paciente que le hicimos resección del intestino delgado, y si esa resección incluye, por ejemplo, al hílion, entonces, si el paciente pierde el hílion, ya sea por resección, o aunque no sea resección, pero si tiene daño al hílion, como son los pacientes con enfermedad de Crohn, pacientes con enfermedad de Crohn, o pacientes con, también puede ser con CUSI, con la cual disorcerativa. Pero lo más clásico es la enfermedad de Crohn, o resección del tracto gastrointestinal, que incluía la resección del hílion. Entonces, como en el hílion, hacemos la reabsorción del factor intrínseco de la mucosa y de la vitamina B12, y de las áreas biliares, entonces, el paciente va a tener menos absorción de vitamina B12, porque aquí se nos absorbe. Y si no tiene el hílion, o si lo tiene dañado, como en la enfermedad de Crohn, no va a absorber la vitamina B12. Entonces, estos pacientes, estos pacientes vienen con deficiencia de vitamina B12, porque no la pueden absorber. Y ya, pues, en otro video vimos cómo se presenta el paciente con deficiencia de vitamina B12. Y también, pues, va a venir con menos reabsorción de sales biliares. Entonces, el hígado va a tener que producir más sales biliares. Entonces, va a tener aumentada la producción de sales biliares. Sales biliares. Nos vemos en el siguiente video.